Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Misterios y Nueva Conciencia. Para todas aquellas personas que estamos en busca del conocimiento, de la expansión de la conciencia, de la sabiduría, hemos planteado 7 verdades que nos hacen ver que somos mucho más grandes. Así que quédate a ver este interesante video de las 7 verdades que expanden tu conciencia. Comenzamos. Misterios y Nueva Conciencia Una de las palabras que encontramos en múltiples personas, personas altamente evolucionadas, como Jesús, como Buda o como cualquier hombre sabio, dice que todos somos una sola persona, una sola entidad. Y es algo que es bastante complicado de entender, pero si lo planteamos de una manera más profunda, nos podremos dar cuenta de que esto es cierto, y de que todos nos afectamos a todos. Cualquier acto que hagas tú, directa o indirectamente, hacia la vida, esto se va a reflejar en ti y en todas las personas que te rodean. Ya que todos estamos conectados de alguna forma por un ente superior. Incluso también estamos conectados con todo aquello que no son seres humanos. Podrían ser con animales, con la tierra, con los árboles. Todos estamos conectados de alguna forma, solo que no somos conscientes de esto aún. Pero si viéramos todo desde un punto de vista mucho más consciente, más evolucionado, podríamos darnos cuenta de que todos somos uno. Número 2. Yo soy un ser en constante evolución. Uno de los propósitos de estar aquí, en esta tierra, es estar en evolución. Esto es porque de esto se trata el juego, de estar haciéndose cada vez más consciente de quién eres. Se dice que cuando fuiste creada como alma la primera vez, tenías la conciencia de todo, eres un alma pura. Sin embargo, a esto le faltaba experiencia. Aquí es donde comienza tu etapa de evolución. Y para eso se creó este mundo físico, para experimentarte como creador consciente. Una persona no se puede mantener fija. Siempre, por más mínimo que sea, está en constante evolución. Esto puede ser de una manera más rápida para algunos, o de una manera más lenta para algunos otros, porque les gusta más experimentar por sí mismos. También podemos decir que evolucionamos a base de nuestra experiencia y a base de observación de las experiencias con los demás. Estamos interactuando continuamente. Otras de las grandes verdades que expanden tu conciencia es esta, la número 3. Hay mucho más que este mundo. La mayoría de las personas que están aquí, en este mundo físico, le tienen miedo a la muerte. El miedo a la muerte es básicamente el miedo a lo desconocido. Y esto es porque no tienen el conocimiento o la certeza de que hay más allá de este mundo. A pesar de que hay múltiples religiones en las cuales se profesa una gran fe a otro mundo, a el cielo, al infierno, al espíritu. Sin embargo, estas personas aún así tienen miedo a la muerte. Esto es porque no tienen la certeza de que exista algo más. Si tú, por tu propia experiencia, tuvieras la certeza de que existe un mundo espiritual, te aseguro que esto cambiaría y expandiría tu conciencia. Todas aquellas personas que han tenido experiencias fuera del cuerpo, completamente lúcidas, pueden darse cuenta de esto y, por supuesto, disminuye mucho o desaparece el miedo a la muerte. Porque sabemos esto. Hay mucho más que este mundo físico. De hecho, el mundo físico es una pequeña fracción de todo lo que existe en realidad. Están pasando miles, millones de cosas en mundos no físicos que no podemos observar o que aún no hemos llegado a esa etapa de la evolución donde nos damos cuenta de que hay mucho más. Por eso, esto es importante para el despertar y evolución de la conciencia. Darse cuenta de que hay más que este mundo físico. Y esto lo puedes lograr con las experiencias fuera del cuerpo. Número 3 Número 4 Dios es todo, incluyéndote a ti mismo. Esto tiene que ver un poco con la número 1. Sin embargo, aquí agregamos la palabra Dios. Todos somos uno, como decíamos al principio, pero también Dios es todo. La mayoría de las personas, por nuestras creencias religiosas, estamos separando o siempre separamos a Dios de nosotros mismos, a ese ente superior. Regularmente lo imaginamos con barba, lo imaginamos blanco, canoso, dependiendo de nuestra religión, vaya. Y lo imaginamos que regularmente está enojado y que te está observando y que te va a juzgar y que te va a castigar. Pero esto no es así. Dios ni siquiera tiene rostro o incluso tiene todos los rostros de todas las personas. Podríamos decirlo de esa forma. Simple y sencillamente es lo que Él quiere hacer. Es una conciencia universal que no tiene forma alguna, que simple y sencillamente hace que todo exista, incluyéndonos a nosotros mismos. No podríamos estar fuera de esto. Si estamos hablando que Dios es todo, estamos hablando de que Dios también es nosotros mismos. Entonces, cuando vas expandiendo tu conciencia, va quedando a un lado aquella enseñanza que nos dieron en las religiones de que Dios es un ser separado de nosotros y que está listo para castigarse. Este Dios va quedando de lado y va reluciendo o va saliendo una nueva entidad mucho más amorosa y mucho más grande del concepto que teníamos anteriormente. Simple y sencillamente es todo lo que hay y es la fuerza que nos mueve y nos sostiene. El número 5 es algo que tiene que ver con el 4 y se refiere a que no hay un castigo divino. Este lo decidí agregar aquí, ya que una gran cantidad de personas también tienen miedo a este castigo. Y por supuesto, esto hace que no fluya como debe de ser la evolución espiritual. De hecho, frena la evolución espiritual, ya que tus actos empiezan a ser dirigidos por el miedo y por el temor. El temor a que te castigue, el temor a que si te equivocas o haces algo malo, este te puede castigar. Esto es bastante malo, ya que tu decisión inicia en base al temor y no en base a el amor. Cuando tú inicias algo en base al temor, no estás siendo tú mismo, ya que tu alma o tu fuente está creada en base a el amor. Entonces tienes que trascender esto. No hay un castigo divino y no puedes hacer daño alguno a Dios, cosa que también es muy común, por ejemplo, en las religiones, de que puedes hacerle daño, de que puedes hacerle enojar, de que le puedes hacerle ofender. Entonces, esta es la quinta verdad para la expansión de la conciencia. No hay castigo divino y Dios no juzga. Tampoco puedes hacerle daño. Número 6. Eres un ser inmortal. Esto es algo que también descubres dentro de las experiencias fuera del cuerpo. Cuando mueres en este cuerpo físico, ahí no termina tu vida, sino que continúa en otro cuerpo y te das cuenta de que eres un alma o un espíritu que continúa por el camino de la vida espiritual. No desapareces. Tampoco existe un infierno en el cual te van a estar torturando por siempre. Esto ha sido una de las grandes mentiras que ha frenado esa expansión de la conciencia. Nuestro espíritu continúa en un camino de evolución espiritual al morir y de ninguna manera se queda por siempre en un infierno. Así que ya lo sabes, eres un ser inmortal que continúa en evolución. Número 7. Algo curioso y que es a veces difícil de explicar, pero el número 7 es que la vida es un juego de Dios, un juego de experiencias, un juego de sentir. Todo lo que sentimos y experimentamos nosotros, de la misma manera, Dios también lo está experimentando y sintiendo, ya que hay una conexión con Él, con todos los seres que existen. Entonces podríamos decir que Dios o esta conciencia universal es una forma muy compleja de sentir y experimentar experiencias, demasiado compleja que las está experimentando todas al mismo tiempo. Y a esto algunos le llaman el juego de Dios, un juego en el cual se puede evolucionar y se puede trascender, ya que de otra forma, si Dios decidiera no hacer nada, simple y sencillamente no habría nada que hacer. Entonces por eso se comienza todo este mecanismo de experiencias que se repite por siempre, ya que no podemos dejar de ser. Se dice que la única cosa que no podría hacer Dios es justamente eso, dejar de existir o dejar de ser. Siempre está ahí. Y es por eso que se crea este juego de experiencias, solo para vivir, para sentir todos juntos y a la vez unificados. Algunas de estas verdades pueden ser realmente complejas y realmente profundas, difíciles de entender a veces, pero todas las personas sabias y aquellas personas que han tenido un grado de evolución espiritual alto, concuerdan con estas siete verdades. Entonces déjame tu comentario, ¿tú qué opinas acerca de esto? Si crees que es necesario saber esto para expandir la conciencia para la espiritualidad o si crees que definitivamente esto no importa o no afecta la espiritualidad. Déjamelo aquí en los comentarios, yo voy a estar respondiendo ahí algunas preguntas. Y pues sin más por este video, muchas gracias por estar aquí. No olvides suscribirte a mi canal de misterios en la cual hablamos y tocamos temas de conciencia, de viajes astrales, de misterio y de todo lo que abarca al ser humano y quiénes somos. Nos vemos en el próximo capítulo de Misterios y Nueva Conciencia. Mi nombre es Eric y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!